Aquí tenemos una estadística, pocos son los que se enamoran, más lo hacen por placer. Hay tres características en estas relaciones tormentosas, incestuosas, pecaminosas, como quieras llamarle. Hay sexo rápido, hay sexo escondido y sobre todo sin ningún compromiso. No son de esas parejas que se enamoran inoportunamente y culpablemente se dicen, no sé qué siento, me está pasando y tú eres la pareja de mi mejor amiga. No es la mujer que se va del país para evitar, porque hay mujeres que se van del país o se van a provincias para sacarse a ese hombre de la cabeza. O se ponen a estudiar porque no quieren salir con la mejor amiga y su pareja. Y la amiga la llama y le dice, oye, pero salgamos los tres como antes. No, amiga, yo prefiero estudiar. Oye, me doy cuenta que hace tiempo no salimos los tres. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Pablo te ha hecho algo? No, 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 sino que no, no, no sé. No quiero salir con ustedes. Ustedes tienen que estar juntos. Ella siente culpa del sentimiento que siente y se aleja. Es lo correcto. Pero aquí hablamos de otro tipo de parejas. Ella, sexo rápido, les encanta decir ahorita en el parque, en el carro, ahorita en el primer piso, bajo y chapamos, ahorita en el ascensor, viven en el mismo edificio o en edificios continuos y nos encontramos ahorita en el parque. Cinco minutos es la adrenalina, el desafío, el riesgo. No va a pasar nada al toque, pero ahorita en el baño. Es más, si él se queda mareado y ella se queda mareado, ellos aprovechan en darles de tomar y después lo hacen delante de ellos, mirándolos, porque eso los excita. O lo otro, quiero hacerlo en la cama donde tú haces el amor con ella. Ya ella se va a ir, ella se va a ir de compras, se va a demorar tres horas, vente rápido, pero vente sin ropa interior al toque. Ese tipo de fantasía, de jugar a la bandida, de jugar al bandido excita. Y ojo, aquí hago una distinción y una gran diferencia con las parejas que tienen este tipo de fantasía, si son casadas o son convivientes o son enamorados y se cambian de nombre o juegan a ser personas diferentes. Eso no tiene nada que ver, la fantasía es normal, fantasear a ser otro, a sentir que están engañando al otro en la fantasía. Es muy diferente a lo que hacen esta pareja, esta pareja lo lleva a la realidad. Y no tampoco estamos hablando de relaciones de poliamor, donde está consensuado en una relación abierta donde ambos pueden tener otras parejas. No, estamos hablando de relaciones consensuadas, pactadas para ser exclusivas, donde tú te metes con su pareja, tu mejor amiga se mete con tu pareja. De eso específicamente estamos hablando. Aquí tenemos una estadística, pocos son los que se enamoran, más lo hacen por placer. Y termino con esta diapositiva. Las verdaderas amigas se cuidan.